Compartir el próximo bloque, este bloque, el desayuno del día de hoy con Raúl Escudero, el titular de la Mutual de Empleados Municipales. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Estoy... Gracias por participar. Permitirme participar y... En la nueva casa. En la nueva... La nueva casa. No en la nueva casa, pero con este nuevo diseño. Es bueno, claro. Con este nuevo diseño de... Como nueva casa. Claro. ¿Lo sorprendió? Pero... Verlo así, personalmente, es mucho más lindo que lo que se ve a través de las cámaras. Nos alegramos que te guste. Nos alegramos que te guste. Bueno, 29 años de la Mutual ya. 29 años, ¿no? Y mirás para atrás... Y empezaste repartiendo pan. Repartiendo pan. Repartiendo pan. Y... En estos 29 años, en estos 29 años, si vos decís, ¿cuáles eran los principales problemas de aquella época? Y son los mismos que ahora. Son exactamente los mismos que ahora. Con algunas características, con algunos matices distintos, pero son los mismos que ahora. Falta de cobertura de las obras sociales, una inflación galopante, pérdida del poder adquisitivo, el problema de la vivienda, por supuesto. O sea que las tasas de interés por las nubes, incertidumbre. Porque, digo, exactamente en 29 años, los problemas no han cambiado. Hoy, después de algún ciclo, después de algún proceso de mejoría, hoy vuelven a ser exactamente lo mismo. De alguna manera, lamentablemente, las crisis vienen cíclicamente a nuestro país, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente, y en este momento estamos en una crisis, en una situación que no sabemos que va en una pendiente, no sabemos hasta dónde va a llegar y en qué tiempo nos vamos a recuperar. Y de todo esto, Rodolfo, Claudio, lo que veo es que en estos 29 años, la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil se pudo mantener, ha pasado sus obras importantes, ha pasado sus obras importantes, allá por el año 95, 96, ha pasado sus obras importantes, pero a través del tiempo se pudo mantener, creció, se desarrolló. Hoy es una institución que se ha consolidado y que, a pesar de la crisis y del momento de hoy, sigue trabajando y generando proyectos, ¿no? Justamente a eso iba el comentario mío, digamos, en el sentido de que el mutualismo bien entendido, como lo entienden en la Mutual de Empleados Municipales, es una muy buena opción, incluso en los momentos de crisis, ¿no? Es una herramienta, es una herramienta. Mirá, en el año 89, 90, cuando yo era director de personal de la municipalidad, la crisis golpeaba muy fuerte y toda la gente venía a la dirección de personal a buscar alguna alternativa, a ver, un lugar donde poder canalizar sus necesidades, ¿no? Y bueno, ahí yo venía de trabajar mucho en el ámbito de las cooperativas y ahí formamos la Mutual de Empleados Municipales y es una herramienta, una herramienta, como decís vos, bien entendida, bien desarrollada con el espíritu del mutualismo que sirve para este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién debe imaginar que, transcurridos los años, la Mutual de Empleados Municipales hoy sea una pequeña pyme, o como quieras llamarle, que todos los meses, hoy actualmente, liquida 90 sueldos, 90 sueldos. Algunos son permanentes, la mayoría son permanentes, salvo los profesores que trabajan en el instituto, después el resto son permanentes y continuos, ¿no? Y haber desarrollado dos barrios de vivienda, de 60 viviendas cada uno, haber desarrollado un... Actividad amplia. Un sistema de garantizar el acceso al medicamento, fundamentalmente a un sector que la sociedad olvidamos, que son los jubilados, porque como sociedad es una responsabilidad de los distintos gobiernos, pero nosotros como sociedad nos olvidamos de los jubilados y al resto de la sociedad, ¿no? Correcto, exacto. Y el trabajo justamente de la Mutual en beneficio de los asociados, porque son los trabajadores municipales los que se van adhiriendo y los que, bueno, también tienen importantes beneficios en el momento no solamente de un medicamento, sino también de actividades de todo tipo que ustedes le brindan, ¿no? Mirá, nosotros tratamos... No somos muy lujuriosos con esas cosas, pero nosotros al socio le damos un respaldo. Le damos un respaldo. El socio sabe que si necesita una ayuda económica, ahí está la Mutual, sin cobrar un interés, sin cobrar un interés, nosotros tenemos que brindar los servicios como asociados. Para prestar dinero y cobrar intereses están otras instituciones. Nosotros... Incluso algunas disfrazadas de Mutual. Bueno, esto es como en la política, ¿viste? Algunos se disfrazan de cordero y son unos leones. Y nosotros vos, fíjate una cosa, la concepción. La concepción de cómo entender el desarrollo y el trabajo social y solidario de las Mutuales. Nosotros nunca quisimos, nunca... Y no porque no nos hayan ofrecido, ¿eh? Nunca quisimos trabajar con el código de descuento y otorgar préstamos. Raúl Escueguero está con nosotros. Contanos cómo va el barrio o la urbanización en realidad, bueno, que creo que va bastante adelantado para, bueno, lo que significa un proyecto de estos. Terminamos con el cordón cuneta y en estos momentos estamos descargando un camión con 160 caños, con 160 caños. Ya la semana pasada vino otra parte y estamos completando el acopio de todos los caños y todos los herramientales que se necesitan para la obra de infraestructura de agua y de cloacas. Así que calculo que en 20, 30 días va a estar terminada esa obra, que va a ser el 80, 90% de la obra de infraestructura, con cordón cuneta, cloacas, agua, y va a faltar solamente el gas. Y bueno, y después a trabajar. Esperemos que la situación económica, la situación financiera del país se consolide, se estabilice y que exista alguna línea de crédito, financiamiento, para que realmente este proyecto se pueda llevar adelante. Bien, pero eso vos lo tenés, a ver, hoy no está, pero estás enfocado en buscar eso. Sí, sí. Estamos conversando con algunas instituciones oficiales en el ámbito local y alguna otra institución. Su sede central no está en Tandil, pero bueno, nosotros tenemos que buscar alternativas para poder desarrollar el proyecto. Lo que pasa es que hoy la situación la situación financiera económica del país no está permitiendo que alguien se pueda comprometer a tomar un crédito, porque es todo tan imprevisible que no sabemos cuánto tiene que ganar una persona para que como están las tasas hoy pueda calificar para acceder a un crédito. Es imposible. ¿Cómo haces para calcular el costo del metro cuadrado de construcción cuando hay tanta inestabilidad y los valores se disparan de un día para otro en forma sideral? Similitudes y diferencias con el momento en el cual iniciaron el otro barrio. Y hay algunas... Digamos, tuvieron muchos desafíos también en aquel momento. Digamos que esto es posible. En ese momento lo que teníamos las mismas ganas, la misma voluntad que tenemos ahora, pero la diferencia era que Amén era un sello. Un sello y un grupo de personas que tenían ganas de trabajar, que querían cumplir los sueños, hacer realidad los sueños de los socios que necesitaban una vivienda y no teníamos infraestructura, no teníamos nada. Hoy, después de tantos años, hoy Amén se ha consolidado, tiene otra estructura de todo tipo, ¿no? Y además, la experiencia. La experiencia, que yo siempre digo, la experiencia es tan importante y no se puede comprar. La experiencia se adquiere. Está con nosotros Raúl Escudero. Te pregunto por las carreras del Instituto Amén para el año que viene, cuya inscripción está dándose ahora. Y dejamos algunas preguntas políticas para el próximo bloque. ¿Te parece? Sí, estamos... ¿Qué carreras? A ver, porque, perdón, el Instituto Amén tiene la particularidad, es que va abriendo carreras de acuerdo a la demanda. No es que abra una carrera y quede indefinidamente. No, no. Entonces, las propuestas son año por año. ¿Aprendí? No saturan la especialidad. No, no, no. Pero nuestro Instituto se caracteriza por que casi todas, todas, todas las tecnicaturas tienen que ver con el ámbito de la salud, ¿no? Y bueno, nuestro caballito de batalla es la tecnicatura en enfermería, que es la carrera que más garantiza la salida laboral. Claro. Es la carrera que más garantiza la salida laboral. Y por suerte, estamos en el inicio de un proceso de reconocimiento, de jerarquización y valorización del trabajo del enfermero. Eso es muy bueno. Eso, hay una tendencia, hay una tendencia a eso, inclusive las leyes. El otro día tuvimos una reunión con el decano y el rector de la Universidad Favaloro y hay una ley nacional que ya, el ciclo de enfermería es un ciclo. Y que termina con la licenciatura. Entonces, todo esto es muy importante. Falta, falta que, acá tiene mucho que ver el Estado Municipal, Provincial y Nacional, que son quienes centralizan y ocupan el empleo del enfermero. Pero, entonces, jerarquizarlo, permitir ese desarrollo, pero también desde lo económico. Pero también desde lo económico. ¿Por qué? Por ejemplo, no hace mucho tiempo el Hospital Ramón Santa Marina tenía dificultades para incorporar enfermeros. Pero, ¿cuál es el tema? Pasa que en la actividad privada, el enfermero tiene una mejor remuneración. Entonces, obvio, ¿dónde va a ir o va a pretender desarrollar su actividad? ¿Dónde tiene un mayor rédito económico? Seguro. Y respecto de las carreras, nos sorprende gratamente la gran cantidad de inscriptos definitivos ya de radiología. Ah, mira. Radiología, instrumentación quirúrgica, laboratorio, análisis clínico, seguridad e higiene, seguridad e higiene y, obviamente, como te decía, nuestro caballito, la séptima promoción de enfermeros profesionales va a ser en diciembre de este año. Qué bueno. Séptima promoción de enfermeros profesionales. Entonces, cuando vos mirás hacia atrás, la verdad, no hay motivos como para no sentirse satisfecho de que en estos 29 años el rol social que hoy cumple AMEN, en todo sentido, ¿no? En lo laboral, en el ámbito de la salud y en lo educativo. Seguro. Y a los socios, quiero reiterarles que el 15 de diciembre vamos a realizar la cena en el mejor o uno de los mejores salones de la provincia de Buenos Aires, que es el salón de la Cámara Empresaria. Ah, repetís. Vamos a repetir. Impresionante. Vamos a repetir, la tarjeta para los socios titulares es sin costo, es sin costo, y con esa tarjeta va a participar en el sorteo de seis motos y algunos premios más. Seguramente algún televisor, algún otro elemento que van a sortear el día de la cena. Raúl, quedate un ratito con nosotros porque vamos a hablar de algunas cuestiones políticas. ¿Cómo está la relación con Dalesandro? No lo contestes ahora. Hablábamos con Mauricio por otro tema hace un ratito, no le preguntamos de vos. Penoso, penoso. Me hubiera gustado que... ¿Penoso qué? El tema que estaban hablando. Ah, no, tremendo. Bueno, ahora hablamos de eso. El tema que estaban hablando. Penoso. Ahora hablamos de eso también. Hablamos ahora de Sandro Sanitario porque, señora, señor, a la hora... También desperta el desayuno del día de hoy con Raúl Escudero, el presidente de la Mutual de Empleados Municipales, pero ahora vamos a hablar un poquito de política. Un poco de política. Hay bastante para hablar en estos días, me parece. A mí me llegaron algunos rumores, no sé si serán ciertos, pero que, digamos, la relación con Mauricio de Alessandro no estaba demasiado bien. ¿Eso es verdad o no? Bueno, Mauricio tomó la decisión de armar su partido integral, su bloque integral y a partir de ahí dejó de pertenecer al Frente Renovador. Bueno, sin duda hay distintas trayectorias políticas. Yo soy peronista, no me gustan los sismos, soy peronista, simplemente peronista, nunca fui kirchnerista. Ahora, me parece, veo las cosas desde... Pero ¿y qué cambió en D'Alessandro para que la cosa, el hecho de acercarse tanto a Cambiemos fue la rotura? Porque nunca fue peronista tampoco, por lo menos nunca se declaró abiertamente peronista tampoco D'Alessandro. Bueno, pero Mauricio, antes de terminar su mandato como legislador provincial, se incorporó al Frente Renovador. Se incorporó al Frente Renovador. Y cuando viene a Tandil, nosotros ya éramos Frente Renovador. Nosotros dijimos, vamos a participar en el Frente Renovador sin ningún auspicio, sin ningún padrinajo ni nada. Esto es sentido y convicción. Y en el año 2015, quien puso la cabeza, quien puso la cabeza y el capital político que teníamos como agrupación, la agrupación Cambio Justicialista, y fuimos a una interna, fue Raúl Escudero, Gustavo Ballén, sacamos mayoría, minoría, y después participamos en la elección del 2017 como Frente Renovador. Después, bueno, Mauricio sabrá cuáles son los motivos por los cuales dejó el Frente Renovador, formó su partido y empezó a trabajar en otro ámbito, en otra esfera de la política. Y bueno, yo, más allá de que no estoy de acuerdo, respeto su posición, pero bueno, estas son las cosas que le hacen daño a la política, en términos generales, porque hoy vemos un Felipe Solá, que cuando el kirchnerismo... Sí, están vaciando el Frente Renovador. Y cuando el kirchnerismo lo pateó, buscó refugio en el Frente Renovador. Y cada vez que se viene un vencimiento que termina el mandato, busca ver a Maga con romper o rompe para poder volver a renovar. Digo, Felipe Solá como tantos otros, yo a Felipe Solá lo conocí siendo funcionario, y después fue gobernador, y tengo que ser honesto, para mí hizo una excelente gobernación, teniendo en cuenta el momento de la situación económica que estaba viviendo. Pero digo, esto, hoy venís, porque esto es público, la política es pública. Vos venís y le decís, yo te digo, Rodolfo, mirá, no importa mi ideología, yo estoy trabajando en este proyecto. El Frente Renovador, que representa a Masa, Stolbysel, otras agrupaciones políticas, esta es nuestra concesión, que no tiene nada que ver con la de Cambiemos. No tiene nada que ver con lo que representa Lung, con lo que representa Macri, estos otros sectores y demás. Y hay mucha diferencia entre los proyectos, el pensamiento político, ideológico, económico, social, del Frente Renovador y el de Cambiemos. Entonces, vengo, vos decís, me gusta, te voy a acompañar, te voy a acompañar. Y me ayudás a llegar como concejal, me ayudás a llegar como concejal con tu voto, y con tu transmisión boca a boca. Yo me gané tu confianza, me gané tu confianza, vos me diste confianza. Y a los 3, 4 meses yo estoy en otro lugar, en otro espacio político. ¿Cómo te sentís vos con la confianza que me diste? Bueno, convengamos en que fue de alguna manera, si se puede decir, un negocio de mutua conveniencia, porque también al Frente Renovador creo yo que la figura del Alessandro le sirvió y mucho para la última elección, ¿o no? ¿A dónde? Localmente. ¿Te parece...? Pregunto. No, no digo lo contrario, no digo lo contrario, pero nosotros hemos enfrentado, sacamos dos concejales, nosotros hemos enfrentado otras elecciones, y también yo fui candidato encabezando una lista y sacamos dos concejales, y también participamos en una interna con el kirchnerismo y sacamos minoría, depende la realidad política del momento. Pero, mirá, lo más importante de todo esto es, yo creo que hoy tenemos una... La principal... Esto, desde mi analfabetismo político que me dio la Universidad de Azucena, los argentinos tenemos una falta de dirigentes creíbles, digo, tiene que tener muchas calificaciones, y todo eso, todo eso después, ¿en qué resulta? En la situación del país, en cómo hablamos, unos y otros, unos y otros. ¿La relación personal también quedó herida con Mauricio? No, porque yo nunca trato de vincular, yo para mí lo más importante, lo más importante es la relación personal. Nunca yo me voy a pelear con nadie por temas políticos, pero bueno, en algún momento cuando llegue a Tandil y tenga tiempo seguramente va a pasar a tomar un café, no digo un mate porque no toma mate Mauricio, pero a tomar un café y a charlar. Cuando tenga tiempo, dijiste, lo dijiste medio despectivamente, medio... No, no, porque bueno, en los últimos, hace dos o tres meses que viene a Tandil, pero no hemos podido charlar y cuando viene, viene con muchas actividades y demás, pero mirá... ¿Lo ha llamado o esperás que él te llame? No, no, yo digo, no lo he llamado, la última vez le mandé, no, fue una comunicación de WhatsApp. Correcto. Mirá, lo más importante de todo esto, que si él, no importa que no esté más en el Frente Renovador, que siga a integrar, que participe con Cambiemos, lo más importante es que desde el lugar o la ubicación política que esté, que gestione y genere cosas positivas para Tandil. Raúl, muchas gracias por tu presencia. Este es uno de los motivos también por los cuales decidí o tomé la decisión de decir no voy a participar más en política. ¿Cómo? No, yo lo había dicho, sí, pero viste, por ahí uno... No. Por ahí cambian las cosas. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa. Perdón, no vas a participar como candidato en política. Pero acá está participando, respondiendo a Massa recién, a ver, es una... Estoy interpretando más yo. ¿Por qué tengo que decir que no comparto ese proyecto? ¿Por qué tengo que decir que no comparto ese proyecto? Si nosotros, si nosotros, mira, el kirchnerismo hizo cosas muy, muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Yo las comparto, yo las comparto. Pero si nosotros no tenemos una mínima cuota de autocrítica, si vemos lo que pasó con los cuadernos, todos los que están involucrados y que todos los días aparece una cuenta nueva de 10, de 15, 20 millones de dólares en las Bahamas, en un lado, en otro, si no, no, no podemos salir adelante, no podemos salir adelante. Tenemos que reconocer las cosas que hicimos mal para poder valorar las cosas que se hicieron bien. Y bueno, de la gestión actual, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? Sigue en política. Sigue en política. Gracias Raúl, podrán no ser candidatos, pero... Claro, pero... Gracias Raúl. Esto es como el que jugó al fútbol en primera, aunque sea en veteranos va a seguir jugando. O va a ayudante de campo, siempre va a haber un partido de fútbol va a ir. Gracias Raúl. Raúl Escudero, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Exactamente. 9 de la mañana, 17 minutos, la temperatura.